Hola amigas, mi nombre es Sandra Selys y las espero en este proyecto muy bonito, en nuestro programa práctico y sencillo. Vamos con la lista de materiales. ¿Qué es el proyecto que vamos a trabajar hoy? La solución también es trabajar los jabones de baño, pero trabajo el de ropa, ¿por qué? Porque es más grande y me da mejor espacio para poder trabajar. Vamos a trabajarlo con servilleta. Entonces lo importante de este proyecto es que bueno, generalmente los baños casi nunca los decoramos, lo dejamos como en el último rincón para decorar, pero hoy les voy a enseñar porque aparte de decorar el jabón, también le vamos a poder dar utilidad al jabón, que es muy importante. Entonces, el jabón de ropa, ¿cierto? Que sea blanco y que tenga muy buen olor es indispensable. Vamos a trabajar servilletas, en este caso voy a trabajar unas rosas, pero lo importante de esto es que también la misma técnica la podemos aplicar a todas las épocas del año, incluyendo navideño, entonces esa es la idea, de que aprendan a hacer esto. Entonces, vamos a iniciar nuestro proyecto. Las servilletas generalmente tienen tres telitas, que es la principal donde viene el diseño y vienen otras dos. Entonces esas otras dos vamos a retirarlas. Si nosotros no las retiramos no nos va a quedar un trabajo bonito, en sí no vamos a poder trabajar. La idea es que tengamos una pieza delgadita y vamos a empezar a trabajar. Aquí son dos rosas, yo voy a trabajar una de las rosas para que me dé el tamaño de lo que yo estoy trabajando, el tamaño del jabón. Entonces, el diseño inicial es este. Pero yo voy a empezar a buscar las diferentes formas que quiero para poder tener en mí, en mi proyecto. Entonces, va a ser la rosa, yo la voy a ir cortando, si ustedes quieren con tijera, o también lo pueden ir haciendo con las uñas, le pueden ir quitando los diferentes excesos de papel con las uñas. Entonces, yo voy a colocar así, voy digamos que como figurando acá mi rosa, pero también si se dan cuenta tiene una serie de corazones, entonces voy a utilizar alguno de esos corazones para poderlos trabajar. En la lista de materiales también pedíamos lo que es el pegante para servilleta, que va a ser la base principal, precisamente para pegar la servilleta para que se nos adhiera. Entonces, vamos a empezar a trabajar, ya sacando aquí esta figura, ¿cierto? Y si se dan cuenta, voy a trabajarlo así. Entonces, vamos a trabajar con un pincel, es muy fácil de conseguir el pegante de servilleta, no es costoso y además no se alcanza para bastantes proyectos. Vamos a empezar a distribuir el pegante de servilleta en toda la base que vamos a trabajar. Algo importante es que en este proyecto solamente vamos a trabajar la base, si le vamos a dar la utilidad al jabón, ¿cierto? O si no, también podemos trabajar la base y los laterales. Pero entonces también nos quedaría muy, muy recargado y esa no es la idea. La idea es que realmente llame la atención, pero no por carga, sino porque, por carga de diseño, sino porque nos haya quedado muy bonito el trabajo realizado. Entonces, aplicamos muy, muy, muy bien nuestro pegante. Esto es algo que lo hacemos fácil y rápido, como dice nuestro programa, práctico y sencillo, porque es muy sencillo, práctico y se nos seca muy fácil, muy rápido el colocar la servilleta. Entonces, vamos colocando. La idea es que coloquemos tanto en la parte de la base como por encima. Yo voy a empezar a repasar con el pegante. Entonces, esto al secarse, nos va a dar una textura de firmeza y nos va a quedar transparente. Entonces, no hay problema con lo que ustedes vean acá, que de pronto blanco, eso se nos va a desaparecer. Entonces, vamos haciendo, haciendo. Ustedes van a ir recreando de pronto el diseño que ustedes quieran con los diferentes dibujos que tienen las servilletas. Aquí, entonces, pedía también como utensilio, digamos, como materia prima para este proyecto, esmalte transparente. Y es que el esmalte transparente definitivamente es la esencia del proyecto, porque con este esmalte nos va a dar la firmeza, nos va a aislar el jabón del agua. Entonces, por eso yo les repito que este proyecto es muy bueno, porque le vamos a dar toda la utilidad. Entonces, vamos haciéndole así presión para que se nos vayan las arrugas del jabón. Y vamos sentando muy, muy bien la servilleta. Entonces, a cada baño le podemos hacer los diferentes arreglos que nosotras querramos con los jabones, o para todos los baños del mismo jabón. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo también aquí tengo esmaltes de escarchado, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a sacar algunos de los... Voy a sacar a relucir, digamos, por lo menos el contorno de los corazones. Los voy a ir delineando para que sobresalgan un poquito más. Ya esto es gusto de ustedes, ¿qué es lo que van a resaltar con los esmaltes escarchados? Y así mismo le van dando como esa firmeza a nuestro proyecto. Entonces, ya pueden, digamos, que trabajar con los diferentes colores de esmaltes para decorar, ¿no? Hay verdes. Si ustedes quieren resaltar de pronto que el diseño sea de hojas, van a resaltar todas las hojas. Entonces, si es por lo menos navideño, entonces se resalta todo lo que es navideño, con dorado es más que todo. Entonces, la idea es esto, ir sobresaliendo, pero tampoco en exceso, vuelvo y repito. Porque nomás la sola postura de la servilleta ya nos va dando una textura muy bonita. Entonces, le vamos aplicando. Bueno, yo voy jugando con los dos colores. También vamos a sacar algunos punticos dorados. Puede ser en el contorno de la rosa le vamos dando un realce. Pero muy suavemente, muy, muy sutilmente. Aquí vamos. Y, pues bueno, para terminar, entonces, ¿qué es la esencia? Aquí ya prácticamente tengo seco todo nuestro pegante. Es importante que lo trabajemos rápido porque se nos seca bastante rápido nuestro pegante, que esa es una ventaja. Vamos a diluir también nuestro esmalte transparente. Y vamos a empezar a aplicar sobre toda la base que trabajamos. Aquí les recomiendo que seamos muy generosos con esto, para que nos quede bien grueso. Y además nos dé bastante brillo, que es lo bonito de este proyecto. Entonces, vamos, no se nos va a correr. Si se dan cuenta, yo estoy aquí trabajando ya sobre los dorados y plateados. Y para nada se nos corre porque de una vez se va, tiene una buena adherencia estos materiales. Entonces, me preguntan si de pronto pueden trabajar con los rebordeadores con los que trabajamos bordado líquido. Y la verdad no lo recomiendo porque se nos demora mucho en secar y no nos va a dar la misma textura que nos da el esmalte. Y vuelvo, repito, tanto el esmalte transparente como los otros, lo que nos ayudan es a que se nos aísle y podamos utilizar el jabón, digamos de la mitad del jabón para abajo. Todo esto lo vamos a poder utilizar en el baño. Aquí está el resultado del jabón. Ustedes pueden trabajar los diferentes diseños que tienen las servilletas de animales, infantiles también, otro tipo de flores. Entonces, espero les haya gustado y es una técnica muy bonita. Los espero pronto en un nuevo programa de Práctico y Sencillo. Les habló su profesora Sandra Celis. Gracias por ver el video.